La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita El todo es esfuerzo de los zapatistas Hombres, niños y mujeres El esfuerzo siempre haremos Campesinos y los obreros Siempre juntos todo el pueblo Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita El todo es esfuerzo de los zapatistas Nuestra patria exige ya Acabar la explotación Nuestra historia dice ya Lucha de liberación Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita El todo es esfuerzo de los zapatistas Ejemplares hay que hacer Y seguir y seguir Y seguir nuestras consignas Que vivamos por la patria O morir por la libertad Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita Porque nuestra patria grita y necesita El todo es esfuerzo de los zapatistas Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita El todo es esfuerzo de los zapatistas ¿Firmes? Ya